Ya yo traté, ni nada de nada Ella en un viaje sube, sube a este lado, baby A ver si va, a ver si va Ella no quiere carga, que es un person que valga Ella sale de la barra y ya te le pichea Y digo que ya traté, ni nada de nada Oye, May, dile a tu amiga que deje el guille Que la estoy velando desde que llegaron Inclusive tengo lo que pide Yo no sé por dónde viene, May Dile que no hay miedo, dale, trájela Que si se tiran, se arrepentirán Yo le voy a la espalda May, le trago yo el gel y la manto por ley A mí lo que me gusta es cuando ella lo mueve y lo sacude No lo dudes que se llame, suelta, voy a ser que sude Que aguante el que tiro desde aquí Con un flow nuevo, mami, pa' que vacile No lo piense y rompe el piso, yo lo hice un compromiso Ando con mis títeres que no pide Tu hermoso solo te pega ni más Así que dale pa' atrás Que eres farandulera y más cuando andas a escapar Y hoy se hace calor Mato, mato Sato, sato Me convocando y yo la veo Ella se rió, se la buscó Se pide calor, yo seguro que sí Y si yo la pillo, pillo, le paso a cepillo Fregillo, yo quiero un cárcelo Sato, me pongo pa'l castigo, yo sé que es burro La cura te da, le traila, traila, que si se guíe se juega Yo sé cómo tratar la tumba, el piquete Y sueltan los fumes, al galete Y vete, soltando la falda, falda Vírate de espaldas, quiero tocársela Oye, maide, dile a tu amiga, que deje el guille Que la estoy velando desde que llegaron Inclusive, tengo lo que pide Yo no sé por dónde viene, maide Dile que no hay miedo, dale, traila Que si se tiran, no se arrepentirá Yo le voy yo la falda Bueno, trago yo que leí, la mando por ley Directamente desde la isla del entretenimiento Jordi Nova Bueno, Badlands Dile que esto es mucha calidad Oh, Onix Live Music Yo, yo Tú sabes que hacemos la diferencia Baila Dexta Mr. Green Raila DJ Young Raila DJ Young Estamos ready La N.L.A. J. Barbie Hey Hey Hey